La roca fría del Calvario La roca fría del Calvario Se otulta y negra nube Por un sendero solitario La Virgen Madre sume La roca fría del Calvario La roca fría del Calvario Se otulta y negra nube La roca fría del Calvario Su cuerpo vacilante Se dobla el peso de la pena Pero sigue adelante Camila Y sus labios de hielo Besan al suelo Donde brota una flor En cada onda de sangre Verranada por Jesús El reventura Sombra peregrina Camila Emblema La roca fría del Calvario 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 La roca fría del Calvario